¡Ea! Así es, ya tenemos con nosotros a la ganadora de la habitación que estuvimos regalando este 14 de febrero. Le damos la bienvenida y es un gusto tenerte el día de hoy, Adriana Cepeda. ¡Bravo! ¡Felicidades! Adri, yo de entrada te doy así ya un corazón, ¿eh? Me encanta, me encanta. A ver, corazón, cuéntanos. ¿Te gusta Hoy Saltillo? Claro que sí, soy fan de Hoy Saltillo, soy seguidora en Instagram y todos los días los veo. ¿Desde hace cuánto tiempo que nos ves? Pues, realmente no tengo el tiempo contado, pero todos los días después de dejar a las niñas me pongo a ver Hoy Saltillo. ¡Ay, mira! Mi hora de relax. Tu hora de relax. Sí. Te ganaste la habitación del 14 de febrero. A ver, platícanos, ¿con quién la vas a ir a disfrutar? Pues con mi pareja, con mi esposo Jesús, te mando un saludo. ¡Ay! Y un beso y un beso también. Regalote que le di. Sí, ¿verdad? ¿El qué te regaló? Me regaló un ramo de buchón. ¡Ah! De las cuantas rosas. No las conté, pero era buchón. Era buchón, grande, grande el asunto. Estaba grande. Oye, entonces, ¿ya tienen fecha para ir a disfrutar de esta habitación? Creo que para mi cumbre lo vamos a utilizar. Ya se aproxima. Ya se aproxima. Ándale. Oye, ¿y el hotel tiene alberquita y todo? ¿A poco no vamos a ver? ¿Se van a meter a nadar ahí? Pues no sé nadar, pero pues nos metemos. Las pies y los... Las pies y los... Con un minito ahí recargaditos en la orilla. Sí, por favor. En la orilla. Muy bien, buenas ideas. Oye, pero me encanta porque además es compartir y dices, ¿sabes qué? O sea, lo voy a llevar, o sea, a tu esposo, ¿verdad? Yo lo voy a llevar. En este caso, ¿por qué no? Las mujeres también pueden de pronto hacer esta extensa invitación a su pareja. ¿Y qué te dijo él? ¿Ya le explicaste que lo van a ir a disfrutar tu cumpleaños? Todavía no, es sorpresa. Oye, la sorpresa debe ser. No les digan, no les digan. Sí, verdad. Bueno, voy a dejar entonces que me sorprendan. Oye, corazón, ¿cuántos años ya llevan? Tenemos 10 años de casados. ¿Hijos? Tres niñas. Ay, mira. ¿De qué edades? 10, 9 y 5. ¿Y qué te dijeron en tu casa cuando supieron que ganaste la habitación? Pues estaban ahí en la bulla, ¿verdad? Que la habitación, porque pensamos que era una habitación, pues, de aquí por la carretera. De horas, de horas, ¿verdad? Es de 350 por tres horas. Sí, así como que, Adriana, una habitación. Y yo, sí, me gané una habitación. Así como, no, ¿cómo íbamos a regalar eso nosotros? No, no, no. Nosotros no hemos ido a su lado. No, yo tampoco. No, tenemos una persona que conocemos que sí, en un sondeo nos dijo, en el sondeo, ¿recordarán? Dijo, no, hay moteles de 350. Suñi, te mando a su lado, Suñi. Balconeando. Oye, pero entonces creíste que iba a ser uno de los de la carretera. Sí, así. ¿Y luego? Bueno, pues, vamos a la aventura. Pero cuando te ha regalado el saltillo, algo así, tan insignificante. Oye, dicen que en esos hay este jacuzzis. ¿En serio? Sí. Dice. No, no, yo tampoco nunca he ido. Dice. Y que hay unos sillones de caballo, algo así. Ay, Fernando, eres bien frecuente, ¿o qué? ¿Qué más? ¿Qué más? No, es que para los que saben, o los que no, mi familia tiene un hotel en Monclova, ¿verdad? ¿De esos? No, pero han pedido tantas cosas. Y decimos, ay, ahora todo lo que quieren. Ya te sabes la lista de las... De lo que quieren, sí, pero no, este, es familiar, ¿verdad? Oye, ¿dónde vas a dejar a los niños? ¿Mande? ¿Dónde vas a dejar a las niñas? Pues yo creo que con mi mamá. Ni modo ahí. Con la mamá. Muy bien. Corazón, pues, muchas felicidades. Reaccionaste inmediatamente para, bueno, pues, participar y ser la afortuna ganadora. ¿Y qué le puedes decir al público que en este momento te está viendo, te está escuchando? Y, bueno, pues, que has recibido este premio. Pues, que sigan la programación de hoy saltillo, ¿verdad? Y, este, todo es real, ¿verdad? No es nada de que nada nos publican, pero todo es real, ¿verdad? Ya también he ganado otro premio también en hoy saltillo. Bueno, entonces, pues, sigan viendo la programación. Mira, no, pues, es que ahí está. O sea, es perseverante. O sea, y vamos por una, y vamos por otra, y por eso está Gana y Gana. Así estoy yo en los giveaways de las influencers, pero nomás no me gano nada. No, no. Aquí se gana fácil. Aquí sí gana. Aquí se gana fácil. Para que participen. Y, bueno, sigan nuestras redes sociales. Ahí está apareciendo el QR. Está activo en este momento. En Instagram estamos como hoy saltillo.oficial. Y en Facebook como hoy saltillo.televisa. Exactamente, sí. Oigan, aprovechemos por un corte. Andamos. Vamos a una pausa, Daiba. Gracias. Vamos a una pausa y continuamos con más de saltillo. ¡Volvemos! ¡Aprenderá como quiera! ¡Soy el mejor en la lunidera! ¡En la bahía del F. ¡Volvemos!